Rector, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues para que nos platique sobre la sesión de consejo que tienen el día de hoy. Sí, el día de hoy la sesión del consejo universitario y en él habré de someter a consideración del consejo la convocatoria para la edición del rector de desarrollarse en el mes de agosto. ¿Hay quejas que dicen que esta convocatoria se lanza a modo para poner en la terna a la persona que tenga más posibilidades y dos de relleno? No, no puedo emitir ninguna consideración porque las opiniones de los puntos de vista son diversos. En ello simplemente se les da el mejor ejercicio en cumplimiento a nuestra regla. ¿Esa convocatoria qué es lo que indica cuándo se pueden... Establecerá fechas para registro de candidatos, la entrega de la propuesta de trabajo y las sesiones en las cuales cada candidato habrá de exponer ante el consejo universitario sus ideas, su propuesta de trabajo para la rectoría en el ejercicio 2018-2024, la fecha de la elección. Según esta convocatoria, ¿cuándo sería la elección? Bueno, dentro de la propuesta, como va, sería el día 17 de agosto. Oye, una de las inconformidades que están sorprendiendo de la comunidad universitaria es que esta convocatoria no la hizo el consejo electoral de la universidad, sino el abogado de la institución. No es tanto el abogado, es todo el trabajo de carácter jurídico. La propuesta la hago yo, la presento yo, entonces es una facultad mía y de la práctica. ¿Pero está dentro de la ley que... Sí, claro que sí, que la misma reglamentación señala el rector a la de someter a consideración del pleno del consejo el proyecto de convocatoria, o sea, la propuesta de convocatoria. ¿Y qué se le dice a los inconformes respecto a estas... Mire, yo no voy a dar respuesta porque existen muchas opiniones, muchas ideas y muchas de ellas, bueno, pues tienen, existen, obviamente, intereses que tuviera cada quien sobre ella. Yo voy a, simplemente les digo, es un análisis serio, es una propuesta seria que está pegada a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y a nuestra implementación. En otro tema, vemos que reanudan hoy labores administrativas y para que nos platique también sobre el regreso a clases próximo. El regreso a clases será el próximo lunes 6 de agosto y en esta semana, bueno, se están atendiendo el reporte al viernes pasado y habían pagado su instrucción alrededor del sesenta y tantos por ciento de los estudiantes. El pago en bancos se concluye el día de hoy y a partir del día de mañana se establecerán las prórrogas correspondientes. ¿Cuántos alumnos regresan a clases y cuántos son de nuevo ingreso? Bueno, consideramos que con el nuevo ingreso y que con los estudiantes, todos nuestros registros, alrededor de treinta y dos mil estudiantes, sabrán de iniciar clases el próximo lunes 6 de agosto. En las tres divisiones multidisciplinarias y en los cuatro institutos. Gracias.